... Muy buenas noches señoras y señores, hoy es jueves 10 de octubre... ...y hemos tenido una gran noticia... ...la vigésimo primera edición del Premio Internacional de Poesía... ...de Granada, Federico García Lorca, ya tiene ganadora... ...se trata de la poeta mexicana Coral Bracho... ...esta mañana se reunía el jurado en el centro... ...que lleva el nombre del poeta... ...y la alcaldesa, María Fran Carazo, hacía público el fallo. Granada acoge el World Camp 2024... ...con más de 20 actividades entre charlas, talleres prácticos... ...sesiones after work, mesas de debate... ...y encuentros online en comunidad... ...los días 26 y 27 de octubre la ciudad se convertirá... ...en un punto de encuentro para profesionales... ...del marketing digital, software, desarrolladores... ...y emprendedores apasionados de la tecnología... ...y del sector turístico. Vender en Amazon con éxito... ...la internacionalización de marcas o ventas en un clic... ...son algunos de los contenidos de las charlas y mesas redondas... ...que se llevan a cabo en Granada... ...en una iniciativa de Cámara Granada... ...Cámara de Comercio y Amazon... ...un total de 240 pymes granadinas... ...facturaron 15 millones de euros... ...en esta plataforma de venta el año pasado. La poeta mexicana Coral Bracho es la ganadora del XXI Premio Internacional de Poesía... ...Ciudad de Granada, Federico García Lorca... ...por su lírica que aúna la naturaleza y la vida en todas sus manifestaciones. Así lo ha dado a conocer esta mañana la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo... ...una vez concluida la deliberación del jurado... ...tras la que ha detallado que Coral Bracho... ...encarna el ritmo del tiempo aplicado a sus poemas... ...con retardos y anticipaciones, con ritmo musical. La alcaldesa, que ha comunicado telefónicamente a la poeta la distinción... ...ha destacado que hoy es un día importante para la ciudad. Vivimos una mañana importante, un día muy especial para nuestra ciudad... ...un día en el que rendimos en una ocasión más homenaje a la palabra, al verso... ...pero también a la figura más emblemática de nuestra tierra, Federico García Lorca. Nacida en Ciudad de México el 22 de mayo de 1952... ...es licenciada en Lengua y Literatura... ...e imparte clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado con la edición del Diccionario Español de su país... ...y colabora con la revista La Mesa Llena. Sus poemas más aclamados son El amor en su entornada sustancia y Desde esta luz. Bracho posee un riguroso proyecto de indagación estética... ...e invita a reflexionar sobre los problemas más importantes de la experiencia humana. Asimismo, nos acerca al mundo complicado que nos rodea... ...como una forma de celebrar la naturaleza y la vida... ...también como un mecanismo de defensa ante el paso inexorable del tiempo. La alcaldesa ha subrayado la enorme trascendencia del galardón... ...que constituido en 2004, se ha convertido en la celebración de la poesía... ...y del futuro cultural de Granada. Federico, desde su universalidad, sigue siendo el símbolo de nuestra cultura... ...de nuestra ciudad y su figura, es fundamental en nuestro camino también... ...hacia la capitalidad europea de la cultura de 2031. Este premio nos recuerda cada año que Granada debe seguir siendo un referente... ...en el ámbito de la literatura en Europa y en el mundo. Coral Bracho se integra en la lista de poetas que ostentan ya este galardón. Ángel González, José Emilio Pacheco, José Manuel Caballero Bonal... ...Ida Vitale, Darío Jaramillo, Luis Alberto de Cuenca o Circe Maya... ...son algunos de los galardonados. Dotado con 20.000 euros, el galardón distingue el conjunto de la obra poética... ...de un autor que por su valor literario constituye una aportación relevante... ...al Patrimonio de las Letras en Español, al destacar el jurado su especial personalidad poética. En su XXI edición, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca... ...ha recibido un total de 38 candidaturas presentadas por 64 entidades e instituciones... ...que han remitido sus propuestas motivadas a la Delegación de Cultura... ...con fecha anterior al 12 de septiembre. Granada se convertirá los días 26 y 27 de octubre, gracias al World Cup... ...en un espacio donde expertos de todo el mundo van a compartir conocimientos... ...fomentar la colaboración y explorar nuevas oportunidades de negocio. El World Cup Granada 2024 con más de 20 actividades... ...se convertirá los días 26 y 27 de octubre de manera pionera... ...en un punto de encuentro para profesionales de marketing digital, software... ...desarrolladores y emprendedores apasionados de la tecnología y del sector turístico. Con esta jornada que se organiza en torno a la plataforma de Wordpress... ...que es un gran CMS que permite justamente desarrollos muy completos... ...y muy potentes en distintos ámbitos, tanto a nivel de página web... ...como de comercio electrónico, además tendrá un gran valor, una gran aportación... ...a nivel formativo y divulgativo que va a permitir a muchos participantes... ...conocer las últimas tendencias y puedan competir a nivel mundial... ...porque al final la tecnología, una cosa muy buena que tiene... ...es que democratiza las oportunidades para todo el mundo, incluido para las empresas. Es un evento que se ha confeccionado el programa... ...desde nivel principal a nivel avanzado... ...o sea, es un programa que todas las empresas, todos los asistentes... ...pueden perfectamente acudir. Según ha explicado, la comunidad de Wordpress en Granada... ...que forma parte de la red global de WordCamps desde 2018... ...ha crecido exponencialmente en los últimos años a través de acciones... ...dirigidas a promover el uso de Wordpress y el software libre... ...como herramienta clave para la transformación digital... ...de las empresas y los profesionales. La proyección empresarial de las pymes granadinas... ...cuenta también con el respaldo de Amazon... ...que hoy ha desarrollado una jornada formativa... ...para que los empresarios apuesten por la venta digital... ...y el uso de los canales online. ...queño, está menos digitalizada que la demanda... ...que los clientes, ¿no? ...que todos nosotros. Y lo que la empresa está obligada a hacer es un esfuerzo... ...por digitalizarse y por adaptarse a las preferencias de esta demanda. En lo que trata es de ayudar un poco a que las pymes entiendan... ...cómo se puede vender en Amazon. Da unas primeras claves de, oye, pues para poder vender... ...tendrías que tener a esto, hacer esto. ...viene un experto de nuestro equipo de apoyo a las pymes. Vender en Amazon con éxito, internacionalización de marcas... ...casos de éxito o ventas a un clic... ...son algunos contenidos de charlas y mesas redondas desarrolladas... ...para hacer útil y práctica esta sesión formativa. Esa es la gran desconocida. Es una magnífica plataforma de logística, de distribución... ...que permite a muchísimas pymes acceder de una forma fácil y rentable... ...a la internacionalización, si vender sus productos fuera de su ciudad... ...fuera de España. 17.000 pymes en España venden a través de Amazon... ...de las que la mitad exportan. De esas 2.400 son andaluzas y 240 de Granada... ...con una exportación en el año 2023 de 15 millones de euros. Pues la verdad que Amazon nos ha ayudado bastante... ...a incrementar nuestra facturación... ...y también nos ha ayudado a abrirnos otros mercados... ...como Francia, que a través del e-commerce es más difícil... ...y Amazon la verdad que lo pone más fácil. Mañana viernes tendrá lugar la primera de las reuniones técnicas... ...entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Granada... ...y la Junta de Andalucía... ...para abordar la integración de las vías del ferrocarril... ...a su entrada a la capital... ...después de que el pasado 25 de septiembre... ...la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo... ...se reuniera en Madrid con el titular del Ministerio, Oscar Puente. En el encuentro participará el propio ministro, la alcaldesa... ...y también la consejera de Fomento de la Junta, Rocío Díaz. El martes pasado, la alcaldesa valoraba así el encuentro. Este viernes tendremos la primera reunión técnica... ...y también valoro que el ministro haya querido presidir esa primera reunión... ...que van a ser varias, por la experiencia anterior que yo tengo... ...hasta que se defina ese proyecto, se prepare el convenio... ...se acuerde la firma de ese convenio. Pero ya es un gesto el querer desplazarse a la ciudad de Granada... ...querer presidir esa primera reunión... ...que es la que marca el pistoletazo del Gobierno de España... ...Junta de Andalucía y Ayuntamiento de la Ciudad... ...para acordar el proyecto... ...aunque desde la reunión no hemos parado de trabajar... ...compartiendo documentación desde el punto de vista técnico. Yo creo que ha sido satisfactoria... ...y me atrevo a decir que anuncia un buen fin, eso espero. Yo desde luego mano tendida, mucho trabajo y siendo conscientes... ...bueno pues del proyecto envergadura que tenemos entre manos... ...pero que desde luego va a diseñar también la Granada del futuro... ...con ese acceso de ferrocarril a nuestra ciudad. Pues a ver cómo sale esa primera reunión. Nos vamos ahora hasta el alba y fin... ...porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento... ...Paco Cuenca ha visitado las placetas del Carmen y de Nebot... ...en este barrio para atender las denuncias del vecindario... ...por el cambio de ubicación de los contenedores de basura. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada... ...ha denunciado el deterioro del alba y fin... ...y la dejadez municipal para resolver problemas... ...como la limpieza, las pintadas y grafitis... ...y la ubicación de contenedores de basura... ...así como la accesibilidad para los vecinos y personas que lo visitan. El alba y fin en concreto... ...en el cual iban a quitar las pintadas... ...iban a mejorar la accesibilidad... ...está abandonado. El alba y fin en cuanto a mantenimiento está peor que nunca... ...para colmo... ...ese gran compromiso que era eliminar esas pintadas que afian nuestro patrimonio... ...va a peor. Cada día los vecinos trasladan esa demanda, esa preocupación... ...que esto se llena de gente, que tanto por la noche... ...acusan al equipo de gobierno de la alcaldesa María Franca Razo... ...de no cumplir con las promesas a las que se comprometieron... ...en la última campaña electoral. Los vecinos están planteando que también sus servicios esenciales... ...como es depositar la basura, la localización de los propios contenedores... ...estén en lugares donde los vecinos sean fáciles, vecinos y vecinas sean fáciles... ...acceder a ese sitio. Los socialistas han denunciado que los vecinos se quejan... ...del traslado de contenedores de la placeta del Carmen... ...y otras ubicaciones cambiadas como la de la cuesta de San Gregorio. Pero la gente de la placeta del Carmen, y aquí tengo un mensaje... ...porque no han podido venir, diciendo... ...y bueno, allí también hay gente de la placeta del Carmen... ...que quieren allí los contenedores... ...que además no estorbaban a nadie porque hay una tapia enorme... ...donde estaban, que no hay ventana ni nada. Un tema muy desagradable porque ante las últimas agresiones... ...a profesionales sanitarios, un médico y un enfermero en este caso... ...acaecidas en el Centro de Salud Fortuny Belluti de la capital granadina... ...la pasada semana, la gerencia y el equipo directivo del Distrito Sanitario... ...se han unido a profesionales sanitarios y no sanitarios de este centro... ...para hacer visible su apoyo y manifestar su enérgica repulsa... ...ante las agresiones físicas y verbales de las que son objeto... ...durante el desempeño de sus funciones. A la concentración, celebrada bajo una única pancarta... ...en la que se podía leer Stop agresiones en nuestros centros de salud... ...se han sumado profesionales, representantes sindicales... ...y miembros del equipo directivo con el delegado territorial... ...de salud y consumo Indalecio Sánchez Montesinos... ...y la directora gerente del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada... ...Leticia Soriano a la cabeza. Y profesionales del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada... ...han logrado el premio al mejor póster en la 69ª reunión... ...del Grupo Español de Investigación de Endermatitis... ...de Contacto y Alergia Cutánea... ...celebrado recientemente en Granada. El trabajo, presentado por Francisco José Navarro Triviño... ...Fue elegido como el mejor entre los 75 presentados... ...y los 8 defendidos oralmente, según ha informado el clínico. La comunicación aborda por primera vez en detalle... ...los patrones psicopatológicos presentes en algunos pacientes... ...con dermatitis de contacto alérgica... ...y el impacto negativo que tiene en su calidad de vida. Para ello, se ha evaluado de forma transversal... ...a 225 pacientes tratados en el clínico San Cecilio... ...con esta enfermedad... ...en comparación con un grupo de control sano. El Laboratorio Nacional de Fusión del Centro de Investigaciones... ...Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas... ...está ultimando la nueva instalación... ...Lithium Technologies, cuyo principal objetivo... ...va a ser validar los sistemas de purificación de litio... ...del Proyecto Internacional IFMIP-DONES... ...en el marco del que se prevé... ...la construcción del acelerador de partículas en Escusar. Se trata de un laboratorio... ...para la investigación de soluciones tecnológicas avanzadas... ...que jugará un papel determinante... ...en el acelerador de partículas de IZMIP-DONES... ...una infraestructura fundamental y necesaria... ...en la que se podrán probar los materiales... ...que se utilizan en la construcción... ...de los futuros reactores de fusión nuclear. Las Tinajas, uno de los restaurantes... ...más emblemáticos de la ciudad... ...vuelve a celebrar sus ya populares... ...jornadas gastronómicas... ...una cita que ha reunido... ...a los representantes de todas las instituciones... ...fuerzas armadas y sistema judicial de la provincia. Son ya 31 los años que el restaurante Las Tinajas... ...celebra estas exitosas jornadas gastronómicas... ...una cita que este año cuenta... ...con los días 24, 25 de octubre... ...7, 8, 14 y 15 de noviembre... ...con los restaurantes... ...Duque de Segovia, Arad de San Sebastián... ...y Boga Boga de San Vicente de la Barquera. La cocina de Segovia siempre gusta y nunca defrauda... ...habrá cocina vasca... ...que también tiene un nombre muy importante... ...un asador muy importante... ...con los productos de allí que son muy importantes... ...y tenemos cocina cántabra... ...pues también viene pues con... ...con las tablas de queso... ...con las anchoas de guetari. ...que aquí se come muy bien... ...y luego Pepe es amigo de sus amigos... ...y eso no es baladí, es muy importante... ...porque ha sabido ser fiel... ...incluso a personas que en un momento determinado... ...lo han podido pasar mal ¿no?... ...como nuestro exalcalde Pepe Torres. Apoyamos este tipo de iniciativas... ...porque queremos demostrar que en Granada... ...hay una gastronomía de mucha calidad... ...hay productos con una trascendencia... ...y con bueno pues... ...con un sabor Granada. A donde haya una exaltación de la gastronomía... ...sabado Granada tiene que estar... ...no a una jornada únicamente de productos de Granada... ...pero sí que hay representación de distintas provincias... ...y Granada tiene que estar... ...porque puede estar. Tiene a sumar ¿no?... ...esa oferta gastronómica en nuestra ciudad... ...a lo largo de todo el año... ...desde 1971... ...luego tenemos que agradecer enormemente a la Tinajar... ...a toda la familia... ...también a sus trabajadores todos estos años... ...posicionando a Granada también... ...desde el punto de vista gastronómico... ...y sumando pues esta oferta... ...que hace pues que también se ofrezca a los granadinos... ...y que podamos conocer otra gastronomía... ...y mostrar nuestros productos. Además de diferentes representantes... ...de los medios de comunicación granadinos... ...a esta cita... ...acudió también la concejala del grupo municipal de Vox... ...Mónica Rodríguez... ...la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago... ...el presidente del TSJA, Lorenzo del Río... ...alguno de los responsables... ...de los mandos de las Fuerzas Armadas... ...así como del Granada Club de Fútbol... ...entre otras personalidades destacadas. Los huesos del navegante Cristóbal Colón... ...enterrados en la Catedral de Sevilla... ...pertenecen definitivamente... ...al descubridor de América... ...así lo ha firmado categóricamente... ...el investigador de la Universidad de Granada... ...José Antonio Lorente... ...tras años de investigación... ...en la presentación hoy en Madrid... ...de un documental sobre la misma... ...que se emitirá en Televisión Española. Investigadores de la Universidad de Granada... ...liderados por el Catedrático de Medicina Legal... ...José Antonio Lorente... ...han confirmado de modo definitivo... ...que los huesos del navegante Cristóbal Colón... ...enterrados en la Catedral de Sevilla... ...pertenecen al descubridor de América... ...así lo han anunciado este jueves... ...el propio Lorente y la directora de Comunicación... ...y Participación de Radio Televisión Española... ...María Eja Aguirre... ...durante la presentación de la película... ...Documental Colón ADN... ...su verdadero origen... ...organizada por Radio Televisión Española... ...y la Real Academia Nacional de Medicina de España. La fiabilidad en cuanto a aquel ADN... ...que se ha obtenido de tal hueso... ...realmente es este... ...que es lo que esta fiabilidad... ...desde el punto de vista del análisis genético... ...es una fiabilidad prácticamente absoluta... ...en el sentido de que ha sido replicado... ...por diferentes laboratorios... ...y así será publicado en una revista científica internacional... ...que es lo que hacen los científicos... ...se afirma Lorente... ...cuando se tiene un resultado... ...que se quiere compartir... ...según ha subrayado... ...el responsable de la investigación... ...preguntado por la complejidad del hallazgo... ...Lorente ha señalado... ...que la investigación ha sido muy complicada... ...porque los investigadores... ...partían de la base... ...de que había dos grandes grupos de teorías... ...sobre el origen de Cristóbal Colón... ...teorías que han considerado... ...porque afirma Lorente... ...hay muchísimas más... ...unas teorías son las que él llamaría... ...de teorías cerradas o específicas... ...aquellas que decían que Colón era hijo de tal persona... ...y pertenecían a tal familia... ...por lo tanto... ...si se es capaz de comparar este ADN... ...y a partir de esa comparación del ADN... ...hay una similitud... ...ya se resuelve el misterio... ...según ha explicado... ...según el científico... ...había otro tipo de teorías... ...que llama abiertas o universales... ...que son aquellas que dicen... ...que Colón nació en una zona geográfica determinada... ...por ejemplo en Génova... ...el abordaje científico... ...para tratar de tener información en ambos casos... ...es totalmente diferente... ...hay que manejar una gran cantidad de datos... ...de tipo genético ha indicado... ...para después añadir... ...que eso ha complicado mucho la investigación... ...y que todos los datos que se han hecho... ...suelen hacerse en paralelo... ...en diferentes laboratorios... ...para que haya una coincidencia... ...el largometraje documental... ...Colón ADN su verdadero origen... ...responde a dos grandes enigmas... ...sobre la figura de Cristóbal Colón... ...cuál fue su verdadero origen... ...y si sus restos mortales... ...están o no en la Catedral de Sevilla... ...algo que se ha desvelado... ...durante la presentación. Cada vez más notamos... ...el tiempo meteorológico... ...que nos está metiendo de lleno... ...en el otoño... ...siguen bajando las temperaturas... ...y nos avisan... ...que la lluvia está cerca. La Agencia Estatal de Meteorología... ...preve en la provincia de Granada... ...cielos nubosos... ...con precipitaciones moderadas... ...que se irán extendiendo... ...de oeste a este... ...a lo largo del día... ...serán menos probables... ...y de carácter débil en el litoral... ...temperaturas mínimas... ...sin cambios... ...y máximas en ascenso... ...en el interior oriental... ...y el ligero descenso en el resto... ...el viento soplará del oeste... ...flojo en el interior... ...y moderado en la costa... ...aumentando durante el día fuerte. Y nos despedimos hoy jueves... ...con la exposición fotográfica... ...que pueden encontrar... ...en el Centro Cultural Caja Granada... ...Clásica Anomalía... ...del fotógrafo... ...Francisco José Sánchez Montalbán... ...la muestra estará... ...hasta el día 17 de noviembre... ...y en ella encontrarán... ...como tema clave... ...a la música... ...y al Festival Internacional de Música... ...un trabajo resumen... ...de 20 años de labor... ...en este festival... ...nos despedimos... ...recuerden que llega... ...el mirador de la cultura... ...y hoy nos acercamos... ...a la Casa de los Tiros... ...para ver la exposición... ...de los carteles del Festival de Jazz... ...en Granada... ...y Jazz en la Costa de Juan Vida... ...antes... ...el deporte... ...con Pedro Lara... ...hasta entonces... ...sean felices... ...mañana... ...más noticias aquí... ...en TG7... ...buenas noches. ...en TG7... ...en TG7... ...en TG7... ...en TG7...